En los próximos días, la Fundación Costa Rica-Canadá estará presentando ante la Junta Erectiva del Banco Hipotecario de la Vivienda la resolución de la segunda apelación que se presentó al proyecto de bono comunal entierna prometida para su valoración. Será en este momento que se determine si se adjudica la obra. Se está resolviendo la segunda apelación presentada por una de las empresas constructoras que concursaron. Primero se había dado una apelación que se resolvió y luego, después de que creíamos que ya las obras iban a iniciar, se presenta la segunda apelación. Estamos, según el ingeniero Guillermo Morales de la Fundación Costa Rica-Canadá, en unas dos semanas la Fundación presentaría ante la Junta Erectiva del Bambi la resolución de esta segunda apelación para que el Bambi nuevamente vuelva a declarar la no objeción del contrato que ya se había firmado con la empresa a la que se le habían adjudicado las obras. Si no se presenta ninguna otra apelación, ojalá sea así, en los próximos meses se darían inicio a las obras que ya se habían aprobado para el proyecto de bono comunal entierna prometida. De no presentarse más apelaciones se podrían comenzar con los trabajos, pero todo dependerá de lo que suceda tras la resolución. La Fundación presenta la resolución de la segunda apelación. La Junta Erectiva debe de acordar una nueva no objeción a la contratación que se había realizado y con esto estaríamos zanjando, por así decirlo, esta segunda apelación. De no presentarse más apelaciones, la empresa constructora puede iniciar las obras y posiblemente se tenga que realizar una actualización del presupuesto, pero digamos que ya eso sería más fácil. El asunto es resolver el asunto de las apelaciones de las empresas constructoras. Esta segunda apelación ya lleva varios meses de análisis. ¿Por qué? Esta segunda apelación, que es la que más ha tardado, parece que tenía algunos criterios técnicos y algunos aspectos legales que eran un poco más difíciles de resolver. De acuerdo con la Fundación Costa Rica de Canadá, ellos sí tuvieron que hacer algunos estudios adicionales para poder responder a esta segunda apelación. Entonces, eso atrasó un poquito la resolución que finalmente llegará en los próximos días para ver si se resuelve y se inician las obras. Ya estos son aspectos, digamos, como muy técnicos que no han permitido, digamos, iniciar las obras y desarrollar el proyecto como se tenía planeado. El proyecto fue aprobado en febrero de 2018 y se le adjudicó a una de las cuatro empresas que presentaron el cartel. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, una de las empresas apeló en la Contraloría General de la República y esta la acogió. Le solicita una serie de aclaraciones a la Fundación Costa Rica-Canadá del proyecto, sobre todo la parte de la justificación de los costos. Nuevamente se hace el proceso de readjudicación y se adjudica a la misma empresa que ganó desde el inicio, pero en diciembre de 2018 se da una segunda apelación, que es la que está pendiente desde entonces de resolverse. A pesar de esos atrasos, en el Bambi confirman que el proyecto sí se va a realizar. Que va, va. Y nuevamente, la Junta Directiva del Bambi aprobó un presupuesto, de eso no ha habido, digamos, ninguna duda. Lo que ha atrasado es un asunto, básicamente, de nuestro proceso de contratación pública, ¿verdad?, como funciona en este país, donde las empresas pueden apelar una resolución y una adjudicación. Entonces, ahí, pues, hay una vía administrativa que llevar, donde no podemos saltarnos los trámites que hay que hacer, y eso es lo que ha atrasado las obras. Pero sí, el proyecto se resolverá y las obras se construirán, ojalá lo más pronto posible. Para el proyecto de bono comunal en tierra prometida, se aprobaron 2.484 millones de colones, un monto que podría aumentar debido a los atrasos presentados. Las obras incluyen mejoramiento de vías y áreas recreativas.